Ahorita que ya los equipos terminaron sus respectivas ligas, ya todos están enfocados en el inicio de la Eurocopa, en el inicio de la Copa América, están metiendo una tunda Alemania. 5 a 0 le está ganando a... perdón, 4 a 0 le está ganando a Escocia en el inicio de la Eurocopa. Bueno, ya hoy día juega Perú o El Salvador y el debut de la Bicolor se da todavía la próxima semana ante Chile por Copa América. Hay un futbolista dentro de la selección peruana de fútbol que es parte del mundo de Alianza Lima y que nos interesa, evidentemente. Ese futbolista terminó haciendo un buen desempeño en los últimos partidos de la Copa Libertadores, siendo titular el carrilero por el lado derecho. Y que ha recibido una oferta de un club extranjero, o bueno, ha preguntado un club extranjero por un futbolista de Alianza Lima para ser más puntual en la situación. Y no es cualquier club. Ha preguntado a un club de Brasil, de la Liga Brasilera, por este futbolista. Tú te preguntarás, ya empezaste a turno, ese huevón, me apuntaste a esa noticia, ya sabemos, ya seguramente estás hablando de Kevin Cernas, y sacaste el interesante y toda la huevona. No, no, porque, o sea, sí, Kevin Cernas recibió una oferta de un equipo de Brasil, eso ya lo sabemos, oferta que quedó básicamente en nada, porque, no, una oferta no, recibió un sondeo de un equipo de Brasil, nunca hubo una oferta puntual para quererlo comprar ni nada por el estilo. Tocaron la puerta, preguntaron, oye, ¿qué tal Cernas? Y bueno, Alianza Lima respondió y la situación se quedó ahí. Para ser más precisos en la información, porque claro, una oferta es, oye, quiero al futbolista, toma, pum, te pongo esta cantidad de dinero en la mesa. No fue tanto así. No fue tanto por ahí el show. Pero en Alianza un futbolista recibió, o también recibió un sondeo de un equipo de Brasil. Y me refiero, nada más y nada menos, que a Franco Sanelato. Así es. Futbolista de Alianza que, por ejemplo, contra Fluminense se mete un muy buen partido y que, de por sí, los últimos partidos de Sanelato en la apertura, los buenos partidos de Sanelato en Copa Libertadores, lo llevaron para ser convocado a la selección peruana de fútbol, lo llevaron para estar ahorita en Estados Unidos, a ver si se queda o no para la Copa América, o si, bueno, al final el profesor Jorge Fossati termina de alguna u otra manera declinando su convocatoria. Esto fue lo que dijeron hoy por la mañana en el programa de Horacio Zimmerman y Alan Díez. Escuchemos. ¿Qué tiene que ver puntualmente con la situación de Franco Sanelato? Escuchemos. ¿Me contaron alguna de Sanelato? Habla bien. ¿Me contaron alguna de Sanelato? ¿Cuál? ¿Buena o mala? No, buena. Buenísima. 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 Este... Y este es en serio, ¿eh? En serio, en serio, en serio. Este, el internet... No, 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 en serio. Te digo, no, no, porque por ahí se puede reír algún suscriptor de tu prestigioso canal. No, no, aquí todos son... Pero, pero, pero te voy a contar. ¿Por qué chico? Este, ¿sabes quién llamó preguntando por Sanelato la gente del Inter de Porto Alegre? ¿Sí? En serio, por Sanelato. ¿Qué? Y Alianza lo cotizó. Ya. Alianza lo cotizó a Sanelato. ¿Cuánto cuesta? Para Alianza Sanelato cuesta dos millones de dólares. Ya, o sea, más que Brian Reina cuando el gremio lo quiso. Dos millones de dólares. Ya. No digo que esté mala. Digo, digo que no están en conversaciones, sino fue un tanteo, ¿no? Oye, me gusta tu jugador. ¿Cuánto cuesta tanto? Ah, ya, ok, gracias. Ya verás si Inter vuelve a llamar. Claro, claro, claro. Un tanteo de dirigente, dirigente. No hubo intermediario. Ya. Este, fue tanteo, tanteo, ¿no? Y preguntaron por Serna. Ya. No hubo precio por Serna, pero preguntaron por Kevin Serna. Mira. Este, creo que Inter está buscando, ahora, sería fantástico que vayan al fútbol brasileño Sanelato o cualquier jugador peruano, ¿no? Claro, claro, totalmente. Este, sería buenísimo, ¿no? Pero vamos, vamos a ver. Y, y esa es la, 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 la situación de Sanelato. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me contaron una de Sanelato? Inter de Porto Alegre preguntó por Franco Sanelato. Dijo Alianza cuánto cuesta. Alianza le dijo dos millones. Lo analizó. Lo estará analizando. No lo sé. Y bueno, y también por Kevin Serna. Como lo está diciendo que ahorita Alan Díez, ¿no? Entonces, sería una operación muy buena para Alianza desde el lado monetario, pero no sé si desde el lado futbolístico, ¿no? Tienen en cuenta de que, pues, no tenemos, de que a día de hoy estamos más ansiosos de sumar nombres a nuestro plantel que, 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 que esto se siga restando de alguna u otra manera. Ahora, es una pregunta y, 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 y nada. O sea, lo ha tasado más que, más que Brian Reina, Alianza. O sea, porque el año pasado, cuando preguntaron por Reina, desde el gremio de Porto Alegre, en este caso es el Inter de Porto Alegre, lo tasaron en un millón ochocientos a Sanelato en dos millones de dólares. Evidentemente, por la edad, ¿no? Franco Sanelato siendo menor que, en este caso, Brian, tiene más, este, digamos, chances de explotar y, y, y de que se pueda sacar mejor rédito, en este caso, del futbolista, ¿no? Vamos a ver, ¿qué, qué, qué, qué termina pasando? Si esta pregunta termina, de alguna u otra manera, inclinándose por una negociación fructífera, futuro, a favor de Franco Sanelato y a favor de Alianza Lima desde el lado económico. Me, me sorprendió, la verdad, me sorprendió, porque esta información no, no, no la hemos escuchado de ningún lado. O sea, nadie, de alguna u otra manera, se ha tomado el tiempo de, o sea, por lo, por lo de Kevin, pues sí, este, hubo mucha, mucha información y mucho lo vuelo de que, por las actuaciones de Kevin y por los goles y demás, pues Alianza Lima había recibido, este, un, un llamado desde Brasil por él, pero, pero nadie, nadie, nadie tenía esta, esta, esta noticia acerca de, de Franco Sanelato. Ahora, eso, esto también sirve, creo, de alguna u otra manera para poner un poquito más en el piso a la gente que, por ejemplo, quería tasar a Kevin Serna por más de dos millones, ¿no? O sea, no digo, no digo que Kevin Serna no valga dos millones, pero más de dos millones, no, me parece una cifra irrisoria. Por el tema del mercado, por el tema de la procedencia, etcétera, etcétera. Aunque sí, bueno, alguien me dirá, oye, pero Arturo, pero Kevin tiene dos goles y Franco Sanelato, en Copa Libertadores y Franco, y se los metió todos a Fluminense y Franco Sanelato no tiene ninguno, este, pero sigue, pero, bueno, ahí, ahí te la puedo dar, quizás dos millones, dos millones quinientos, ¿no? Este, ahí, 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 ahí te la entrego, te la doy, te doy la pelota. Tienes razón, puede ir por ese lado. Pero, además, yo me acuerdo que por franco ya se había consultado el año pasado. Creo que fue un equipo de Argentina que ya había, de alguna u otra manera, evidenciado sus deseos de contar, en este caso, con el futbolista paraguayo-peruano. Pero, bueno, esto es lo importante de hacer buenos torneos en Copa Libertadores. Esto es lo importante. que, de alguna u otra manera, nos, bueno, les da las facilidades, en este caso, a los futbolistas para poder sacar lo mejor de sí y para ser vistos por otros equipos, ¿no? Y nada más y nada menos que Brasil, es el segundo futbolista. Bueno, es el tercero, ¿no? En este caso, con Kevin Cerna, que, de Alianza Lima, que se fijan desde Brasil. No, miento, es el cuarto, porque ya hay uno. ¡Oh, huevón! ¿Qué cuarto? Es el quinto, huevón. Porque, no sé si se acuerdan, pero Carlos Gómez ya está en un equipo de Brasil, en el Cruzeiro. El muchacho, se me fue el nombre del chico, que está en Flamengo, que se dio a las divisiones menores de Flamengo. Brian Reina, en su momento, preguntó gremio por él. Kevin Cerna y ahora Franco Sanelato, el quinto futbolista de Alianza Lima, que, de alguna u otra manera, está siendo fijado por el mercado brasilero. O, repito, simplemente preguntaron por cuánto cuesta. No había una oferta por medio, ni que lo quieran comprar ni nada por el estilo, pero ya digamos que es un aviso para decir, por si acaso, Frankito, te estamos viendo, te estamos analizando, estamos siguiendo tu fútbol, qué es lo que nos puedes dar, qué es lo que no nos puedes dar. Ahora, tiene que aprovechar, evidentemente tiene que aprovechar, porque las situaciones le van a ir muy bien si él sigue así. Porque Franco terminó muy bien en la apertura y terminó muy bien la Copa Libertadores. Si se queda para la Copa América y revienta, que no nos sorprenda que alcen el teléfono. Y Alianza, te preguntamos por Frankito, me dijiste dos millones, está bien, toma, te doy tus dos millones, danos a Franco Sanelato. Quién sabe, y esa situación se pueda al final terminar dando y Alianza, de alguna u otra manera, termine vendiendo a Franco Sanelato al fútbol brasilero. Lo cual le vendría muy bien, creo que a las dos partes. Ahora, claro, desde el lado netamente futbolístico de Alianza, como que sí disgustaría un poco al hincha, porque bueno, nos quedaríamos sin futbolista. Sí, una pieza de recambio creo yo importante en el lado derecho de Alianza, y más aún cuando estamos nosotros más pendientes de sumar nombres que restar, en el sentido de que creemos que todavía nos faltan muchos nombres, bueno, muchos no, pero algunos claves para poder conseguir cosas de cara a un torneo o clausura que lo queremos ganar de todas maneras. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina dando. En este caso, la situación de Franco Sanelato, que ha recibido una ojeada por parte del, nada más y nada menos que el Inter de Porto Alegre. Espero que te haya gustado el video, y si fue así, déjame tu like y me dirás un montón a seguir creciendo. Nos vemos muchachos, se me cuidan. Adiós.